Saludos a todos y bienvenidos a un estadio del Rey Fad que nos recibe con un tiempo formidable. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Hoy tenemos un gran encuentro de fútbol en la Saúl y Pro League. ¡Qué partidazo que veremos! Y te digo que tenemos por delante un lindo partido, ¿eh? Los dos equipos han venido a darlo todo. ¡Gracias! 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 ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? Ahí está Cristiano para definir, un muy buen atrapado del arquero. Saca la pelota ahí nomás. Y ahora tienen la posición, ¿qué van a hacer desde acá? Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Pase corto. El Pitti Martínez, muy buen corte defensivo. Acá con esto ganan. Sin duda alguna afectará el resultado del partido. Un momento, parece que llega el gol. ¡Gol! Señoras y señores, el primer gol del partido en la pizarra. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Atento que hay peligro de gol ahora. Tiene ganas de pegarle. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Tiro de esquina al centro del área. Error desde la portería, no más. ¡A darle a la pelota! Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Llegó la pelota y con ella la presión para el arquero. El Pitti Martínez. Ha llegado muy fácil ese balón. Gran presión en el ataque, ¡ojo! Luis Gustavo. Y Saboche va para Cristiano. Y bueno, esto no deja buenos resultados. Atento que puede venir una transición rápida. ¡Se anima! Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Córner en corto. Manda el centro. No hay nada ahí. Termina el peligro después del rechazo. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Y ahí está el árbitro que dice que hay fuera de juego. Y ahí está el árbitro que dice que hay fuera de juego. Anderson Taliska. Un minuto de tiempo adicional. Cortó bien esa jugada. Así terminan los primeros 45 Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando, o espero yo Que este segundo tiempo sea totalmente diferente Se viene atacando, no está solo Ahí hay falta, lo bajó, es último hombre, atentos Se ganó la tarjeta roja Otra opción no le quedaba A este chico hay que mandarlo al paredón Para que vaya a reventar pelotas Con lo tranquila que estaban las palomas Mirando el partido Este tiro libre Las espantó Si este equipo quiere dar vuelta al resultado Me parece que van a tener que ser Un poquito Más eficaces del ataque Hasta ahora Las oportunidades de gol Han sido muy poquitas Con la posesión de la pelota Pero la hinchada quiere ver algo Ahí va la pelota Y el arquero con tranquilidad Se queda con ella Ha logrado recuperarla Ahí va Cristiano Mira cómo lo supera esto promete Atentos con esta Qué clara ocasión de gol Ojo Qué arquero por favor Acaba de tapar un mano a mano Complicadísimo Lo hacen corto Corta el cintro Este chico Este chico no lo querés de cuñado No te deja hacer nada en el área Si puede venir el empate El disparo El disparo El gol que necesitaba el partido Ahora apunta para más Si bien es cierto Que es éxito del equipo contrario Aquel que hace el gol Pero dónde estaba la defensa No puso ni las manos No atinó ni siquiera A cometer una falta Nada Absolutamente Nada Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Buena pelota Este era bueno Era un buen pase Cobraron Orsay Le quedan 20 minutos Al partido Y así de fácil Se han quedado con la pelota Qué buena pelota Metieron Buena bucha Ahora lo manda al arco Maravilloso Lo que ha hecho Este guardamita El zapatazo de Cristiana Ahí está Gol Y hoy está Un fire Este muchacho La verdad que esto Es lo que nos gusta Cada jugada Siempre es un peligro El gol Y algunas de ellas Hasta terminan en goles Ahora a defender Este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada En 10 minutos Se termina todo Buena oportunidad de ataque Podría haber sido buena Jugada Pero es fuera de juego Solo un gol Los está separando Queda mucho tiempo aún Para poder igualar Se viene solo Ante el arco Esta es Cuánto mano a mano Va a desperdiciar Este equipo Ahí logra quedarse Con la pelota Puede ser gol Buste Puede ser avisos Para poderなん